Hola, familia bonita, ya llegué. ¿Pero dónde estabas, hijo, que me tenías preocupada? Ah, pues ya sabes, man, andaba por ahí viajando por el tiempo, cambiando la historia. Pero todo chido, conocí a un tal Epsilon Buena Onda, de hecho, tiene lo suyo, le ganó a Goku en Ultra Instinto y toda la cosa. ¿Goku, dices? No te estarás juntando con los Guerreros Z, ¿verdad? Nah, papá, todo tranqui, nada más me junto con el Epsilon, él no es de los Guerreros Z, o sea, sí mandó solicitud, hizo casting y todo, pero parece ser que lo rechazaron por fe o algo así, no me acuerdo bien. Ah, pues qué bueno, mijo, siéntese a comer, que ya le preparé su sopita. Y lávate bien las manos, que todavía hueles a Saiyajin. ¡Ah, apestas! Ay, mi familia. La familia de Fu. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos a un nuevo episodio de Batallas en Dragon Ball Xenoverse 2. Sí, como lo escucharon, nuevo episodio de Batallas, porque ustedes lo pidieron. El día de hoy tenemos una batalla muy especial. ¿Es Día de la Familia? Producción, ¿hoy es Día de la Familia? No, como crees. Chale. Qué triste, hubiera quedado épico que fuera Día de la Familia, porque la pelea que tenemos es bastante familiar. Como sea, antes de comenzar con la batalla, como siempre, les recuerdo que si te gusta este video, apoyarlo con tu like no cuesta absolutamente nada, y con eso estás ayudando muchísimo al canal. Además, con eso me ayudas para que yo siga subiendo Dragon Ball Xenoverse 2. ¿De qué manera? Pues me da felicidad, ¿no? Me da felicidad que le des like al video, y con eso sigo subiendo más videos de Dragon Ball Xenoverse 2. Así que no dudes en dejar tu like y tu comentario en la parte de abajo, y hagan sus sugerencias de qué nueva batalla les gustaría ver por el canal. Esta batalla me la sugirió un suscriptor en un directo, y por eso tomé esa sugerencia, y estamos haciendo la batalla del día de hoy. Así que, bueno. Además, les recuerdo de seguirme por las redes sociales, sobre todo por Twitter, porque cuando yo subo un nuevo video, o hago directo en el canal de YouTube, o por Twitch, en Twitter aviso, y Twitter manda la notificación inmediatamente. No es como YouTube, que a veces avisa y no avisa. En Twitter sí te van a avisar, así que si me sigues, estarás mucho más al pendiente del canal. No te preocupes por eso. Ahora sí, vámonos a las batallas del día de hoy. Para las batallas del día de hoy tenemos a mi buen amigo, mi compadre, mi hermano del alma, Fu. Se me olvidó su nombre por un segundo. Tenemos a Fu como personaje principal el día de hoy, que hasta ahorita jamás había participado en ningún episodio de batallas hoy en su primera vez. Y como equipo le vamos a poner a la que técnicamente es su familia, y digo técnicamente porque no lo engendraron de la forma clásica, sino que Fu fue hecho a partir del ADN de Towa y del ADN de Mira. De manera artificial, así que lo vamos a poner a pelear al lado de su madre y de su padre. ¿Quién va a ser el primer equipo contra el que nos vamos a enfrentar? Si Mira es androide, significa que este Fu es medio androide o algo así, como la hija de Krilin. No sé, la verdad, pero que sea una pelea de androides, ¿no? ¿Tenemos a número 17 de Dragon Ball Super? Sí, mira. Tenemos a número 17 de Dragon Ball Super, pero nada más. No tenemos a 18, así que elegiremos a una 18 normal. Y elegiremos también a un Cell normal. ¿Cuál es el Cell? Cell perfecto. Cell 100% de poder. Este mero. Este mero. A ver si a mí me toca contra Cell. Vamos a pelear en la pista. No. No, no, no. Siempre que peleo en la pista de juegos de Cell, el que sale perdiendo soy yo, porque todo se me lanza. No, no es cierto. No, sí. Vamos, familia. Esta es nuestra oportunidad de demostrar que no somos tan maletas como la gente suele creer. Nos podemos defender. Nos podemos defender bastante bien. Nada más que yo no tengo habilidad para cargar mi ki. Me acabo de acordar que Funo tiene una habilidad de recarga de ki. Él, su ki se va recargando sobre la marcha, así que no tenemos de otra. Híjole. Bien, bien. Lo bloqueamos. Lo alcanzamos a bloquear, ¿eh? Ahí va, ahí va. Cell, permíteme que me deshaga de ti. Tengo que deshacerme de este lo más rápido posible. Creo que, aunque creo que me estoy equivocando, ¿eh? Yo estoy tomando en cuenta como que Cell es el más fuerte de ellos, pero casi estoy seguro de que no es así. El más fuerte va a ser número 17. Porque número 17 es el número 17 de Dragon Ball Super, entonces el más fuerte va a ser él. Si tengo que deshacerme de alguien, creo que más bien lo hubiera elegido a él, pero ya que elegí a Cell. Vamos a hacerle focus a ver si alcanzamos a matarlo antes de que número 17 logre matar. De hecho, ya están matando a Mira. Mira, no padre, no mueras, papacito querido. No mueras, por favor. Por favor, bien. No, no le di. Pero ¿cómo es posible que no le haya atinado la bomba seria? ¿Cómo es posible que no Cell haya atinado? Bien, vamos, 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 vamos. Eso es. Eso es. Y nada más que combos. Los combos de Fui igual no me los sé muy bien. Y no son el tipo de combos que yo suelo utilizar. Mira, ya está a punto de morirse. Pero a punto. Y a mí, Cell ya no me va a dejar tranquilo. Vamos, eso. Un hurra carana y se muere. Por favor, dime que sí. Por favor, dime que sí. No. Mira, se murió, papá. ¿Por qué me haces esto, padre mío? ¿Por qué me haces esto? No me avergüences en frente de mis amigos. Digo, en frente de mis enemigos. Alguien va a venir por Cell. Alguien tiene que venir aquí. En el mar porque la vida es más sabrosa. Vamos. Eso es. Y eso es. Perfecto. ¿La matamos? No. No la matamos aún. Pero más o menos. Pero más o menos. Número 18. No. No me faltes al respeto, por favor. No. Lo revivió. Lo revivió. Lo revivió. Lo revivió. Ahora estoy en muy graves problemas porque ahora van a ser los dos tratando de partirme la cara. Y necesito salirme de aquí. Urgentemente. Vámonos. Vámonos. Me voy, me voy, me voy, me voy. Traté de hacerme invisible y largarme de aquí, pero no se va a poder. No se va a poder. ¡Vamos! Eso. 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 Bien, bien, bien. Me lo agarré, ¿eh? Me agarré al Cell bien bonito. Número 18. Híjole, se quedó a muy poquita vida. Si la pudieran matar, me harían un grandísimo favor. Y mira, ya se murió una vez. Si logro matar a Cell aquí, si lograra matar a Cell aquí, tendríamos una posibilidad de ganar. Una posibilidad de ganar. Vamos. Vamos dos a una. Vamos dos muertes a una. Solamente tengo que matar a número 18. Y listo. Matar a número 18 y listo. ¡17! ¡Está muerto! ¡Perfecto! ¡Uf! Les alcanzamos a ganar por una... No, por dos kills. Nada más. Ve toda mi cara sangrada. Toda mi cara sangrada. Maté a dos, que fue el número... Maté dos veces a Cell. Y esa fue la victoria. Togo alcanzó a matar a uno. O sea, mamá es buena onda. Papá nada más andaba flojeando ahí. De hecho, fue el que se murió. ¡Ah! Mira, no es tan fuerte como lo recordaba, ¿eh? Otra familia, otra familia. Tenemos de este lado a Freezer, tenemos a Cooler y tenemos también a Frost, que aunque técnicamente no es familia directa, pero son de la misma raza, ¿no? Ellos todos se consideran parientes, así que vamos a poner a Frost, a Freezer y a Cooler en el mismo equipo. Y para que vean que soy buena onda, nos vamos a ir al planeta Bellita, para que si resulta destruido durante el proceso, Freezer se pueda sentir conforme. Es decir, ok, obviamente yo no lo voy a permitir. No crean que yo tengo algo contra los Saiyajin. ¡No! Yo no lo voy a permitir tan fácil. ¡Perdóname, Freezer! ¡Perdóname! Pero te me vas en caída libre. Te me vas en ca... Te me vas en caída libre. Vamos, vamos, vamos. Los mismos combos que le hicimos a Cell. Aquí la técnica con Kung Fu para hacer los combos es utilizar el triángulo. Él casi no es de cuadrado. Normalmente cuando haces un combo, lo haces con el cuadrado. Bueno, hablando del control de PlayStation. ¿Hasces con el cuadrado? Aquí no. Aquí sería con el triángulo. Bueno, es con lo que yo me acomodo más, ¿eh? Yo me acomodo más haciendo los combos de este personaje de esa manera. Aunque me están metiendo una rastrada porque siguen sin ser los combos que yo estoy acostumbrado. Estoy acostumbrado a hacer combos más rápidos e infinitos. Y a este personaje todavía no le agarro la onda de cómo los puedo hacer con él. No le ha agarrado... ¿Por qué tiene esos... Esos estados, esta Towa? ¿Se fijan que Towa tiene como envenenamiento, debilidad? Creo que es debilidad. Y tiene aparte... Tiene aparte ralentización. ¿Por qué? ¿Qué le están haciendo a mi madre, eh? ¿Quién le están...? No, hombre. Yo me encargo nada más de Freezer y ahorita voy con ustedes para que vean. Para que vean y para que aprendan por qué no deben de meterse con la familia de Fu. No es tanto por la familia. Solamente es por Fu. Porque si se meten con Fu... Yo veo que se está muriendo ahora esto. Mira. Otra vez. Vean que cambié a mira. Quité al mira común y corriente y puse a este mira... Endemoniado. Super Turbo Boost. A ver si... A ver si se defendía mejor, pero... Ni así. Ni siquiera con eso se supo defender el maje. Siguen matándolo. Ya no sé por qué le estoy echando... No. ¿Revivieron a Freezer? No, no se levantó Freezer. Todavía no, eh. Todavía no. Freezer todavía no se levanta. Vamos. Vamos, mira. Te estoy echando la mano. Vamos. Joder, no. Se me va. Se me fue. Bien. Bien, bien, bien. Aquí vamos a campear esta zona. O al menos eso voy a intentar. De que no revivan. Joder, su alma Z de Frost. ¿Cómo me cae tan gorda? ¿Se acuerdan del alma Z de Frost que lo hace inmortal durante sus últimos 10 segundos de vida? Algo así. No deja que lo puedas matar. Y ya solo queda Cooler. Y yo... Sin poder cargar mi ki. Yo sin... No, ya revivieron a Freezer. ¿Ahora quién lo revivió? ¿Quién fue el chistoso que revivió Freezer? Seguramente Cooler, ¿no? Sí. El hermano mayor al rescate. Válgame, familias. Vale, se nota que esto es de familias, eh. Digo, Freezer será muy Freezer y todo lo que quieras. Pero su hermano lo quiere. Con un amor de demonio del frío, obviamente. Los arcocianos, así es como nos amamos. Con coraje. Igual que un poquito parecido al amor de los Saiyajin, ¿no? Un amor violento. Lo ocultamos. No estamos acostumbrados a dar afecto ni nada. ¡Eh, eh, eh! ¿Me están agarrando entre dos o qué? Creo que sí, eh. Me van a matar. Frost también. Frost también llegó. Frost también llegó. ¡Eh! ¡Ayúdenme! Estoy aquí solo contra dos. Y no me dejan ni respirar siquiera. No me dejan ni... Mataron a Mira en el último momento. En el último... Bueno, pero ganamos, ¿no? Bueno, pero ganamos. Creo que ya sabemos quién es el eslabón débil de este equipo. Es Mira. Digo, mamá. Este, ¿no tendré un padrastro por ahí que podamos meter en lugar de Mira? En serio, Mira no da una. No da una. No te preocupes, mamá. Yo me encargo de buscarlo. Padrastro, padrastro. Seré un buen padrastro, pero no. No, no, no. Somos demonios, entonces tenemos que buscar... Ya sé quién. Sí, sí, sí. Obviamente. Obviamente tiene que ser Yanem. ¿Mi padre Yanemba? Sí, cómo no. ¡Mi padre Yanemba! Me agrada. Me agrada la idea. Me agrada la idea. Ahora vamos a poner a Goku. Vamos a poner a Gohan. Pero Gohan adulto, este de acá. Y vamos a poner a Goten. Ellos van a ser la última familia del día de hoy. Vamos a ver qué tal resulta esta batalla. ¿Dónde pelear con ellos? ¿Dónde pelear con ellos? Esta de juegos de célula destruido en la Corporación Cápsula, sí. En la casa de Bulma, ¿por qué no? Se va a enojar, sí, se va a enojar. Pero, pues, ¿quién la manda a tener un jardín tan espacioso? Bienvenido a la familia, papá Yanemba. Ustedes podrían preguntarse, Epsilon, ¿no te sientes mal de haber mandado a tu papá a la banca? Yo les diré, no. La verdad, no. Tengo un mejor papá. Me acabo de conseguir un papá último modelo. Vámonos por Goten. Dirán ustedes, ¿por qué con el chiquito, Epsilon? Yo soy el chiquito también. Soy Fu. Uy, digo, ustedes me ven grandote, pero en realidad estoy recién nacido. Tengo como cuatro o cinco días de nacido, algo así. Nada más que me formaron genéticamente, recuérdenlo. Por eso parezco adulto. Pero mi vida se reduce a unos cuantos días o meses, yo qué sé. Estoy recién creado, ¿no creen que soy muy adulto? Que digamos. Por eso que creen que tengo problemas existenciales. No sé ni si soy bueno, si soy malo. No sé la verdad todavía. No sé en qué bando voy a estar. Lo único que sé es que Epsilon es mi mejor amigo. Fue mi primer amigo. Así que son pocas las verdades que conozco hasta ahorita. Mamá, déjame. Estoy jugando con mi amigo el Goten. No te metas donde no te llaman. Me avergüenzas frente a mis adversarios. Vamos, Goten, vamos. Perfecto. Ahora ven, ven, ven. No tengo que alejarme mucho de él. Creo que si me alejo mucho de él, no funciona el ataque. Perfecto. El ataque definitivo. Vamos. Si te alejas demasiado del enemigo, el ataque definitivo no funciona. Entonces, debes tener... Estoy en un espacio muy angosto para defender al cuerpo de este niño. Corre, 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 corre. No dejes que nadie levante a este niño. No dejes que nadie levante a este niño. No, no. Nadie lo levanta. ¿Qué? ¿Nadie va a venir por él? ¿En serio? ¿Qué? Pelé contra familias de delincuentes de ustedes que se supone que son la familia buena? ¿Dejan tirado al pobre chamaco en el pasto y no lo vienen a resucitar? No, creo que sí. Ahí viene el hermano mayor. Míralo, míralo. Viene corriendo, viene corriendo. Quiere, quiere, quiere. Lo está intentando, lo está intentando. Igual no puede hacerlo muy bien, pero por lo menos lo está intentando. Revivir al hermanito. Revivir al hermanito. Míralo. Yo obviamente no te lo voy a permitir tan fácil, ¿sabes? Yo vengo para acá. Ven, 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 va para acá. Ven, Gohan, ven, ven. Aquí, de ese lado. Mira, Gohan, mira, niño fresco. ¡Vamos! Y... ¡Oh, me lo bloqueó! Me lo bloqueó completo el ataque definitivo. Esa no me la esperaba. Esa no me la esperaba que fuera a bloquear. No, papá Yanemba. No me digas que también vas a morir. Papá Yanemba, ¿de verdad? Pero, ¿cómo es posible, papá Yanemba? ¿Cómo es posible, papá? No, no, no. El papá Yanemba tampoco funcionó, ¿eh? Creo que el problema en realidad no es tanto el... ¿Quién sea el papá? Sino... El problema no es tanto quién sea el papá. Jole, no. Tengo un problema aquí. Gravísimo. Gravísimo el problema. No puedo permitir. Está buggeado. El niño quedó tan perfectamente escondido que ni siquiera... No, ahí va. ¡Ahí va! Y lo va a revivir. No se lo voy a permitir, obviamente. No se lo voy a permitir, obviamente, que... Que reviva al niño. Si no lo revive, quedamos empate. Si no reviven a nadie, quedamos empate. Bien. Quedamos empate ya, por lo menos. No puedo creerlo. Empatamos contra Goku y su familia y todo porque el papá Yanemba tampoco supo ni siquiera matar a uno. Ni siquiera matar a uno. Y si Gohan no me hubiera bloqueado el ataque definitivo, probablemente habríamos ganado. Pero bueno, empatamos con la familia de Goku. No sé ustedes, no es lo que esperaba Rick, pero estoy conforme. Vean nada más qué tremendas batallas familiares. ¿Por qué pudimos vencer a los malos y a los buenos? No, pues por eso, precisamente, porque son buenos. Además, Fu es mitad bueno, mitad malo. Tiene problemas existenciales, todavía no sabe. Así que, como que se dejó ganar. Dijo, no, 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 esto va a quedar en empate y de ahí no va a pasar. Quiero pensar que ese fue el resultado obvio y lógico de lo que acabamos de presenciar. Pero bueno, gente, ustedes me pidieron este video de batallas con la familia de Fu. Lo acabamos de hacer, déjenme sus sugerencias en la parte de abajo. ¿Cuál es la siguiente batalla que les gustaría ver? Y yo con mucho gusto estaré preparando los siguientes episodios de batallas. Y eso, claro, si ustedes le dan muchísimo apoyo a este video, dejen muchísimos likes en la parte de abajo. Dejen su comentario, compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo por el día de hoy me tengo que despedir. Estoy preparando cosas de Dragon Ball. Me preguntan que si ya no lo voy a subir. Sí lo voy a seguir subiendo. Estoy preparando cosas por ahí. De hecho, ya se los había platicado que estaba preparando algunos segmentos que tienen que ver con personajes de Dragon Ball. Pero todavía me falta trabajarlo más porque quiero que sean videos buenos, videos que les gusten, videos que los diviertan un rato. Así que toma tiempo prepararlos lo suficiente para que salgan bien. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Ah, qué cosas!